Se que vas tras de mi Mandas cartas sin firmar, poemas que de descifrar Soy tu objetivo principal Objetivo principal Prefiero que me trates mal, tener la duda al final Una noche que es mejor callar Te vuelves cielo, tierra y mar Para poderme controlar Soy tu objetivo principal Soy tu objetivo principal Y desapareciste Sin avisar Y ahora que estoy solo no sé ya Cómo vivir Siento que no voy a ir A ninguna parte porque estoy Tras de ti Alguien dijo que así Si nunca te interesarás por mí El dinero que gané Lo gasté en conseguir Flores condenadas a morir Flores condenadas a morir Flores condenadas a morir Flores condenadas a morir No es condenadas a morir No es condenadas a morir No es condenadas No es condenadas